¿Qué dice? ¡Feliz cumpleaños a todos los diomedistas! Ahí vamos a entonar una canción Pa' que cantemos Vamos a festejar con emoción Su cumpleaños Vamos a decirte con amor Papá Que te felicitamos Y que sigas cumpliendo mucho más Que la Virgen me tiene que cuidar Que de mi parte Nada en la vida te faltará Vamos a abrir una botella de vino Pa' que brindemos Porque con toditos tus amigos Amanecemos Ay, porque hoy está cumpliendo Año lo que más quiero Y estoy repleto de felicidad Y hasta me han dado ganas de llorar Gracias a Dios Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Que yo te vine a cantar esta canción Y te deseo mucha felicidad Que yo te vine a cantar esta canción Y te deseo mucha felicidad Muy bien ¡Fskin poop Google anday! Muy bien Y te deseo mucha felicidad Y te deseo mucha felicidad Que mitérreos Y te deseo mucha felicidad Y te deseo 많á De��면 Y te deseo mucha felicidad Será una persona Año lo que más quiero Año es una palabra Básqueño Fishing ¿Cuántos clavelitos nacerían juntos contigo? ¿Cuántas flores blancas ese día cambiando a cielo? ¿Cuántos clavelitos nacerían juntos contigo? ¿Cuántas flores blancas ese día también nacieron? ¿Cuál sería el cura que le diría a tu padrino? El deber que te atendió... ...que tú tenías quien te cuidara Y que los cumplan feliz, muy feliz, que seamos todos en esta reunión Y que los cumplan feliz, muy feliz, que seamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí a compartir esta gran bendición Bendición de mamá, bendición de papá Bendición de mamá, bendición de papá Que yo te vine a cantar esta canción Gracias por creer en mí Gracias por criarme de esta manera Gracias por ser mi padre Que yo te vine a cantar esta canción Y te deseo muchas, pero muchas felicidades